Soy Luis Alvarado, actualmente trabajo en la Fundación Rockefeller y su proyecto de 100 ciudades resilientes, sobre todo liderando las relaciones en Europa y Oriente Medio. Estudié traducción e interpretación aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una etapa muy bonita, y luego me especialicé en política europea en el Colegio de Europa y en la London School of Economics. Soy licenciada en veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también soy doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hice mi tesis doctoral aquí. Me he formado en The Ohio State University en Estados Unidos durante cinco años y después he trabajado y he desarrollado lo que sería el servicio de oncología de la Royal Veterinary College en la Universidad de Londres. Actualmente vivo entre Londres, Bruselas y Canarias. Tengo la residencia en Reino Unido, pero tengo que saltar muchísimo a Bruselas por el tema de la Unión Europea, todos los proyectos relacionados con la conversación europea y luego cuando puedo siempre intento estar aquí en casa un tiempo. La experiencia aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue para mí importante porque la universidad me hizo ver que el mundo era mucho más grande que Gran Canaria y hacerme entender que nosotros jugábamos un rol en todas esas conversaciones internacionales, por pequeñitos que fuéramos y por alejados que estuviéramos. Cuando salí fuera, el salto fue grande, fue de estar aquí en Las Palmas a irme al Midwest en Estados Unidos, Columbus, Ohio, tuve que mirar en un mapa dónde estaba eso y la cosa es que igual que lo tuve que mirar yo, cuando empecé a conocer gente, profesores, ellos tuvieron que mirarlo en un mapa también. Es una universidad a la que se oye que es pionera en temas marinos, en temas de biología y en las que la parte técnica y la parte de idiomas también es muy importante y que juegue ese eje, ese eje tricontinental que creo que pocas universidades en el mundo pueden tener, el concepto de isla y el cómo trasladamos eso al mundo. Podemos ser un laboratorio de innovación en esta isla y en esta ciudad, pero hay que creérselo, hay que creérselo y hay que utilizar esta plataforma para no solo enviar a muchos más talentos al mundo, pero hacerlos regresar. Porque pueden aportar mucho, muchísimo. Y que traigan consigo esas experiencias para que se queden aquí en casa.